Buenas noches a todos, nuevamente bienvenidos a un programa más de Masterclass. Hoy, nueve de agosto, miércoles, nuevamente transmitimos completamente en vivo desde Guadalajara, y a nombre de Medical Legal Center, Felicia Obram Dávila, un servidor de Armando Dávalos, les da la más cordial bienvenida a esta emisión. Hoy tendremos un tema interesante que habla de ortopedia. Bien, más adelante estaré presentando a nuestro ponente del día de hoy, que como siempre les damos las gracias a todos ellos que participan activamente, y a todos los que se conectan desde toda la República Mexicana. Recuerden que Masterclass es un programa que pretende ser una plataforma continua de aprendizaje, tanto científico como jurídico. Y por ello le recordamos que Medical Legal Center pone a su disposición más de 25 temáticas para que usted comparta el conocimiento sobre todo lo que norma hoy en día su ejercicio profesional referente a la atención médica. Y las regulaciones que existen alrededor de esta atención que ustedes proporcionan. Así que por favor no duden en contactarnos para solicitar una plática presencial o a través de la plataforma Zoom, y con todo gusto programamos esa sesión para que su área de servicio, su equipo de trabajo, sus residentes, y todos aquellos profesionales involucrados en lograr una seguridad tanto para el paciente y una tranquilidad para su ejercicio profesional, puedan conocer estas temáticas. Por favor, manden su correo atención.mlc.gmail.com Atención, recuerden, lo escribimos sin acento.mlc.gmail.com o nos marcan también al 800-215-0818 800-215-0818 y programaremos estas sesiones, vuelvo a repetir, de una forma presencial o a través de la plataforma Zoom. Asimismo, los invitamos a que nos siguen a través de nuestras redes sociales oficiales, que son dos básicamente. La primera de ellas es Facebook Medical Legal Center y Instagram. También puede visitarnos en nuestro blog de nuestra página www.medicalegalcenter.com y ahí encontrará una información fidedigna siempre que nosotros necesitamos algún comunicado y asimismo encontrará información relevante y de actualidad. También les recordamos que los lunes cada 15 días tenemos el programa La Voz del Presidente y lo que pretendemos es construir una comunidad que permita un aprendizaje continuo también a los futuros especialistas de nuestro país y genere ese ánimo de empezar a compartir que creemos es la mejor forma de aprender. Pues bien, ahora sí me permito presentar al ponente del día de hoy. Nuevamente damos la bienvenida al mismo y les leo parte de su currículum. Él es el doctor Wolfgang Morales-Gómez. Él nos va a hablar hoy de la osteogénesis imperfecta, la visión general para el abordar. Él es médico traumatólogo, él aborda en el Hospital Aurelio Valvideso de Oaxaca de la Universidad Benito Juárez. Entonces hoy miércoles 9 de agosto le damos la más cordial bienvenida al doctor Wolfgang. Doctor Wolfgang, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, buenas noches. Agradeciendo pues el espacio que me brindan en esta ocasión nuevamente y haber tenido una oportunidad de haber participado y pues es muy grato volverlos a pues a tener aquí y brindando como siempre espacios para que se puedan difundir temas y con esto crear pues una mayor inquietud y poder conversar sobre temas que inclusive puede ser que no sea un ortopedista sino un médico general o un médico pues de cualquier otro servicio que le guste los temas y estar pues en esta en este constante aprendizaje de lo que es la medicina, ¿no? Que nunca se aprende, bueno nunca se deja de aprender algo nuevo. Así es, bien lo dice usted, ese es el objetivo del programa, poder compartir, poder aprender, poder reflexionar y entonces bueno usted ya conoce la mecánica que tenemos, usted va a disponer de 35 máximo 40 minutos para presentar su temática y al finalizar la misma daremos un espacio para que las personas que nos dicen favor de conectarse puedan hacer sus comentarios y sus preguntas a través del chat y usted al final bueno da respuesta a los comentarios y a las preguntas. Entonces doctor, nuevamente bienvenido, le agradecemos su disponibilidad, sabemos que lo hacen con un fin totalmente altruista, más que solamente con el objetivo como usted mencionó, de que todos aprendamos. Así es que adelante doctor, cámara y micrófono son suyos, nos vemos a terminar su ponencia. ok, bueno pues espero que todos puedan ver la pantalla. sí, se ve muy bien doctor, adelante. bueno el tema que, bueno cuando me pidieron que participara nuevamente y me dijeron algún tema de ortopedia era, bueno se me puso un poco difícil, hay muchos temas de ortopedia que hemos visto que han presentado, todos pensamos que todos son fracturas pero hay cosas que se ven poco y muy poco y a veces solo las podemos ver a través de los libros, entonces me ocurrió presentarles una visión general de lo que es la osteogénesis imperfecta, con la finalidad pues de darnos una visión de todas las cosas y cómo ha surgido y cómo vamos avanzando en esta patología, ¿no? Como ya lo dijeron soy el doctor Volkan Morales, soy ortopedista y traumatólogo y regresé del hospital laburrido valdivieso de la facultad de medicina y cirugía, posteriormente estuvimos en el hospital presidente Juárez de ahí también de Oaxaca, actualmente ya no estoy en alguno de los dos lados, me dedico a la práctica privada en ortopedia y de manera institucional en un puesto más administrativo, pero no dejamos de ver esto, ¿no? Y tener contacto con las demás personas. La idea de esta plática pues no es exactamente formar expertos de osteogénesis imperfecta, pero sí llevarles un importante pues punto de vista de varias personas, personas varios artículos que pudimos, que me traté o me di la tarea de revisar para esta clase especialmente. La idea era darles este recorrido a través de lo que ha iniciado con una osteogénesis imperfecta hace mucho tiempo ya, inclusive es del siglo XIX, pero luego pensé que iba a ser muy aburrido y entonces les me ponía en duda si alguno de ustedes ha visto esta película de Glass en el 2019. Por si no la habían visto, pues les voy a presentar a este personaje, les elijan Price, alias el hombre de cristal o Mr. Glass. Lo estamos, lo buscan por el diagnóstico de una osteogénesis imperfecta o enfermedad de los huesos frágiles. Esta enfermedad también denominada enfermedad de los huesos de cristal. Quien ha visto la película se ha dado cuenta de que él no puede caminar, está ligado o de por vida hasta donde lo hemos visto solo en algunas dos ocasiones caminar y en algunas de ellas resbaló y tuvo fracturas y tuvo que volver a la silla, ¿no? Cínicamente este personaje que estamos buscando es un personaje que cuando son niños, usualmente siempre a los servicios de medicina general, medicina, hospitales y posteriormente al trauma o al traumatólogo o al operista va a llegar y lo que vamos a ver técnicamente es que vamos a buscar una persona pediátrica con cara triangular o tipo duende. Usualmente lo que más nos refieren y lo puse dos veces aquí para que lo vieran es una esclera azul. Todo lo relacionan con escleras azules. Más adelante vamos a ver por qué esto, ¿no? Hay algo que llamamos huesos wormianos. Adelante vamos a ver unas radiografías también, pero lo más importante es esto, la fragilidad ósea. Son personas que desde niños probablemente han padecido de fracturas. Como vamos a ver, este es un, es un característico de ellos, ¿no? Las fracturas producen deformidades porque se dan consecutivamente y van perdiendo la forma pues que conocemos de cada los huesos, de cada hueso. Al ser una pérdida ósea, estos pacientes van a tener una baja estatura y lo que predomina en algunas ocasiones marcada, aunque no tengan fracturas, es una laxitud o hiperlaxitud, por lo que pueden tener luxaciones de rodilla o o algunas extremidades, ¿no? Hay algo que denominamos dentinogénesis imperfecta o dentinogénesis imperfecta. Esto es que nuestros pacientes van a tener también un problema a nivel dental. Los dientes puede ser que sean amarillos y que tengan mala calidad. Se ha demostrado que algunos pacientes que llegan a la edad adulta sin alguna fractura o algo pueden llegar a presentar pérdida de la audición. Los que tienen fracturas y todo, también tienen pérdida de la audición en algún momento de su vida. La imaginación vacilar, impresión vacilar, que es lo que se menciona en la edad adulta cuando se marcan en la radiofídex. Y estos pacientes están relacionados con defectos cardiorrespiratorios, como lo vamos a ver más adelante. Todo esto, por si fuera poco, es importante decir que tiene que ver con un trastorno del tejido conectivo, principalmente con algo que es el colágeno tipo 1. El colágeno tipo 1, por si fuera poco, no solo está presente en el hueso y esa es una problemática por lo cual resulta toda la clínica que acabo de expresar anteriormente. Se existen los tendones, en la piel, en el cartílago, en las arterias, en las paredes vasculares, en todo donde exista tejido conectivo, lo que ocasiona problemáticas también, pero principalmente en el hueso. Por eso es que usualmente tenemos más una expresión a nivel del sistema esquelético y de la piel. El colágeno tipo 2 y tipo 1 se componen principalmente en tipo 1, como lo vemos aquí en este esquema, de dos cadenas alfa 1 y una cadena alfa 2. El principal problema que se identificó y que es en un inicio el principal detonante de una enfermedad, como lo denominábamos, como la osteogenesis imperfecta, es por si fuera poco, este círculo, bueno, este cuadradito que vemos aquí, con los bordes redondeados, que se denomina glicina. El problema estructural importante es que en la codificación de la glicina, en el, esta no se forma adecuadamente, tiene espacios o tiene pequeños adherentes alrededor, lo que ocasiona que esta tira que se representa acá, cuando se tiene que, que conformar en la forma de hélice, no le permita un adecuado plegamiento y eso ocasiona que esta cadena de hélice se debilite y al debilitarse todo, por si fuera, aunque parezca que es muy pequeño, debilita todo esto hasta llegar a la fibra de colágeno, como lo mencionaba, no, la sustitución de un residuo de glicina, que ya se identificó en un inicio, en el, en 1991, cada tercer espacio, como se veía en el, en el dibujo, bueno, en el esquema anterior, debilita la adherencia e interrumpe el plegamiento del triple colágeno, lo que ocasiona, pues, la debilidad ósea, ¿no? Esta es una enfermedad muy rara, se refiere que a nivel mundial, en una revisión, inclusive de silence, lo dedujo en un principio, que hay de uno en quince a veinte mil nacidos vivos, lo más, más adelante vamos a ver algunas cosas y todo esto va a ir como relacionándose, vamos a denominar algo que es tipo uno, que es el más frecuente, después le seguirá la tipo dos, en un dos punto tres a un cuatro punto siete por ciento a uno, en relación a estos, ¿no? Esto es muy, muy poco, ¿no? La primera persona de la que todos hablamos o escuchamos en las, en la escuela es de silence, ¿no? Él representó, él presentó en mil novecientos setenta y nueve este artículo, que fue una revisión de ciento ochenta casos de pues de pacientes, que tenían en común, pues esto, una deformidad esquelética y lesiones o fracturas secundarias a fragilidad ósea, ¿no? En ese momento, en mil novecientos setenta y nueve, él decidió organizarlos en cuatro grupos, lo que resultó al final, con la escala de seis, es decir, esta escala sólo valora la clínica, la radiología, y un tipo de herencia autosómica dominante, o en algunos casos, excesiva, ¿no? O de otro tipo. En el su momento, estos sólo eran grupos, no tenían número ni nada. Posteriormente, se le agregó en, conforme aparece en el, en este artículo que se presentó en mil novecientos setenta y nueve, el tipo uno, tipo dos, tipo tres, y tipo cuatro. En esto, de importancia, la clínica que tenemos que tener en cuenta que desde mil novecientos setenta y nueve, la esclerótica azul se presentaba en su mayoría en el tipo uno. La tipo dos es una forma letal, es muy rara verla porque usualmente los pacientes mueren al poco tiempo de nacer, si no es que es un óvito o algún, por la, por la cantidad de fracturas intraútero, ¿no? La tres es una enfermedad progresivamente deformante, y la tipo cuatro, podríamos decir, que es un grado entre la tipo tres y la tipo uno. En esta escala, vemos lo que les comentaba, la tipo uno, las escleras azules, perdón, la tipo cuatro, que es la que le sigue en gravedad a la tipo uno, la tipo tres, que es más grave que la tipo cuatro, y la tipo dos, que es la que les comentaba, que es la más grave, inclusive, pues, tiene pocas posibilidades de ver, de verse porque usualmente tienen alta mortalidad, ¿no?, al nacimiento. Esto porque tienen tantas fracturas a nivel de la parrilla costal, que dificulta, pues, la ventilación en el momento del nacimiento. Algún paciente que tenga estas características en radiográficamente y que sobreviva, refieren que es un paciente que pasa al tipo tres o al grupo tres. no todo fue como Sainz lo presentaba antes, antes de él, ya existía ciertos, bueno, ciertos artículos o ciertos grupos de definiciones o presentaciones que habían presentado, que habían reportado Lovenstein y Broklin. Lovenstein en una forma grave y Broklin en una menos grave. Antes de Sainz era grave y menos grave, pero no estaba totalmente descrito, ¿no? Posteriormente, podríamos decir que comenzaron a indagarse más, hasta agregar un grupo o un tipo cinco, que era una osteogénesis moderada, severa, pero que tenía como la característica principal, una calcificación interóxia principalmente entre el radio y el cúbito o tibia y peroné en las extremidades. Usualmente, algo importante también es que tenía una esclerótica normal y que son de predominio autosómico dominante. En 1983 se identificó por primera vez el primer gen, que es este, el COL1A1, que es el gen que comentábamos, que es el responsable de la adición de la estructura de, para poder generar el fundamento elcoidal de glicina y poder generar todo esto, ¿no? Posteriormente, el segundo fue el COL1A2, que como veíamos, uno codifica para la, pues para la línea alfa A1 y la otra alfa A2, por eso A1 y A2. Posteriormente a todo esto, se comentaba, se creía o se pensaba que todas las osteogenes imperfectas tenían que ver con estos dos genes y que solo tenían que ver diferencias estructurales o cuantitativas del colágeno y de la presencia o la acción de estos, ¿no? Sin embargo, en el 2006 se presentó y así continuamente se han seguido investigando y se encontró la mutación del gen que es este relacionado a la proteína de colágeno, lo que ocasionaba también o que ocasiona que se dieron cuenta que interactúa en la secreción del colágeno al exterior de los osteocitos y esto también ocasiona de cierta manera la presencia de autosómica, de la, pues de la osteogénesis imperfecta autosómica recesiva, principalmente lo vieron en un grupo del tipo 2. Es importante en este momento aclarar que dentro de los tipos puede haber cierto heterogenismo y muchas variantes, como lo vamos a ver más adelante, por esta misma situación y de la tanta variedad que existe dentro de los mismos cuatro grupos que había definido en su momento Zayden y que al cual habían agregado el tipo 5 de que se caracterizaba por la osificación interocea, en el 2010 se reunieron en la Nomenclatura Internacional para los Trastornos Constitucionales del Esqueleto y ellos decidieron o propusieron una clasificación donde se decidían cinco grupos para el manejo que ellos proponían. Estos cinco grupos trataban de conservar los grupos que había generado en la primera, bueno, en la clasificación de silence, más el grupo, más el tipo 5 de la osificación interocea y dentro de estos grupos organizarlos por causas genéticas. Esto es importante recabarlo porque puede haber que en un mismo grupo, como lo vamos a ver más adelante, puede haber varias o distintos tipos de genes que dan el mismo resultado clínico, que es lo que organizaron acá. Aquí vemos que una de las decisiones de ellos fue en lugar de utilizar los números romanos, cambiarlos por números adhíos y veían y lo organizaban de esta forma, ¿no? Tratando de conseguir o mantener también la gravedad, como lo había comentado Silence, pues el tipo 1 y que usualmente era el Col 1 y Col A2 y así sucedió sucesivamente. Como vemos, se vinieron descubriendo o actualmente siguen descubriéndose más lesiones a niveles genéticos que codifican diversas proteínas y que al final producen, independientemente del lugar donde actúan, una deficiencia en el colágeno y al final en la estructura ósea, que pues por consecuencia producen una baja mineralización y una fragilidad que produce el cuadro clínico que comprendemos que son fracturas y deformidades óseas, ¿no? En el 2011 se reunió Silence y Bandit y ellos propusieron, con base de todo esto que se estaba viendo, agregar a parte de la clasificación que se tenía por bases genéticas y todo esto, una clasificación de gravedad, donde la dividieron en leve, moderada, severa y extremadamente severa. Les voy a dejar también donde pueden revisar estos artículos que vamos viendo, porque las tablas están muy cargadas, la idea es que traten y conozcan que existen y las puedan visitar posteriormente, ¿no? Esta es la clasificación que dieron, ¿no? Cada grado de leve o moderado hasta muy severo, podríamos irla o palomeando y nos daría a qué grupo pertenece nuestro paciente clínicamente, valorando los datos clínicos, históricos, la frecuencia de fracturas que tiene durante un tiempo, la densitometría ósea y el nivel de movilidad o autonomía, ¿no? Esta clasificación la utilizaron posteriormente para valorar un estudio multicéntrico llamado POIS, de 22 investigaciones de 11 países, que reunió, logró manejar a 231 niños a los que se les dio risendronato y con ello valoraron la calidad de mejoría del manejo y apoyo con un bifosfonato, como vamos a ver adelante, los bifosfonatos son una piedra angular en el tratamiento de estos niños, pero vamos a ver adelante que entre más pronto y el paciente tenga menos, o sea, menos severo, puede ser que tenga un efecto menor, le podríamos decir que si tiene severidad le va a ayudar y si es poco severo o leve, el resultado va a ser mínimo o se va a expresar de manera mínima, ¿no? En el 2010 se hizo esta clasificación, lo importante de esta clasificación para tener en conocimiento es que se logró pues consolidar, podríamos decir, como una revisión de todo lo que ya venía realizándose e integrarlo basado en el mecanismo metabólico. Esto tiene que ver con los defectos de genéticos y que también nos, pues pues nos daban una pauta, ¿no? Presentándose pues como lo mencionábamos, defectos para la síntesis o estructura del colágeno, defectos de la modificación del colágeno, del plegamiento o reticulación del colágeno y simplemente algunos como la minerastación ósea comprometida y en algunos casos ya veíamos el desarrollo de los osteoblastos con insuficiencia de colágeno. Como vemos, conforme va pasando el tiempo, cada vez la medicina y la ciencia ha avanzado. Algo importante hasta aquí es que debemos de darnos cuenta de que un paciente con osteogénesis imperfecta no es un paciente que solo va a ver un traumatólogo o un ortopedista o un pediatra, es un paciente que pues tiene que tener un seguimiento de por parte de pediatría, por parte de nutrición, psicología, rehabilitación, porque todo lo que engloba el paciente pues no se puede tratar de una sola manera. Es una enfermedad que muy demandante y que requiere de una muy buena atención multidisciplinaria. Este es un buen artículo que también espero compartir que pueden revisar. Por si fuera poco, en el 2017 se logró ingresar a la base de datos de Meridian, bueno, de las de, de las enfermedades de editario tipo mendelianas, a lo que fue, bueno, lo que es la osteogénesis imperfecta. Si nosotros entramos ahí, podemos visitar esta base de datos y vemos cómo existen o existían hasta esa fecha 22 tipos. Estos 22 tipos están relacionados directamente con un gen, que es lo que hace realmente la base de datos, ¿no? Y ahí podemos ver cuál es el, pues la situación que, bueno, el gen afectado, lo que codifica y la proteína no afectada. Si queremos, pues adentrarnos más en este mundo, este es un artículo muy bueno para poder, bueno, donde nos describe directamente toda esta evolución también de los, del material genético y lo importante que es para la profilaxis y el tratamiento, ¿no? Y para poder verlos. Es un artículo reciente del Journal Clinic Ascari. Y este, llegamos a un punto, ¿no? Todos los pacientes, cuando los vemos, pues tienen fracturas, tienen dolor, tienen pérdida de la movilidad, tienen, pues tendrían una clínica que podríamos manejar sintomáticamente y llegaban a la pregunta en algún lugar, ¿es importante entonces para eso saber la clasificación genética o saber qué está pasando con, o por qué les da la, la osteogénesis imperfecta, si al final todos les vamos a dar un bifosfonato y operarlos? Y pues sí, es muy importante y más hacia el futuro, porque a través de esto, esta clasificación genética, todos estos estudios que podemos continuar, este, nutriendo al tratar a pacientes que llegan con nosotros, pues nos van a servir para identificar el patrón de herencia, para dar un asesoramiento posteriormente a estas familias y por lo tanto tomar una profilaxis. En el hospital civil, el doctor Aurelio Valdivieso de Oaxaca, tenemos un, bueno, durante el tiempo que estuve, pudimos tener varios casos de osteogenesis imperfecta y muchos de ellos fueron ligados directamente por pacientes que tienen ya, pues, el antecedente de que la mamá es portadora, el hijo y posteriormente, ¿no? Es toda una familia. Esto es importante porque pudiéramos haber hecho algo antes para que este bebé, pues no, no saliera afectado, ¿no? La idea es que en algún futuro, pues exista la probabilidad de que existan terapias dirigidas hacia el gen, ¿no? Lo que les comentaba, hasta el 90% tienen alguna patogenia directa con genes que ya hemos identificado y que pudiéramos de cierta manera evitar hasta un 50% de que esto se transmita, ¿no? Por todo esto que hemos visto y podemos, hemos visto de manera muy rápida, podemos decir que antes decíamos que la osteogenesis imperfecta es una enfermedad, como lo dicen los expertos, desde hace algunos años, podemos decir que la osteogenesis imperfecta es un síndrome o un conjunto de enfermedades que se relacionan con el síndrome de, pues, problemas de la colágena o el tejido conventivo, ¿no? Que actualmente los pueden dividir o los engloban en mutaciones, como lo vimos, en las alteraciones de la amenización y esto que está relacionado con la clasificación de, pues, que les comentaba, ¿no? De derivada de las, pues, como organizar las cosas, dependiendo de lo que lo está ocasionando. Para poder entender esto y darnos cuenta de que no solo es de traumatología, estos casos o estas revisiones podemos verlas que tienen mucho que ver también con endocrinología, como es el caso de este artículo que pueden, pues, acceder de esta manera aquí, lo pueden descargar gratuito y nos da un rápido, una rápida revisión de los mecanismos que se han descubierto y se han manejado para la osteogenesis imperfecta, inclusive desde la identificación del POL A1 hasta lo más reciente, ¿no? ¿En quién debemos pensar cuando hablamos de osteogenesis imperfecta? Pues, como lo comentábamos, usualmente es un paciente que ya tiene un antecedente hereditario, algún familiar que ya tiene esta patología o que ha tenido fracturas consecutivas, que quizás ya es un adulto, pero nunca fue identificado. Por eso es importante hacer una buena historia clínica y usualmente en la mayoría de los casos es un diagnóstico clínico. usualmente siempre estos pacientes llegan cuando son niños y usualmente los vemos crecer. Las fracturas recurrentes y lo más importante siempre es que hay que descartar otras enfermedades. Puede ser que veamos como más adelante les voy a exponer una radiografía que podría hacernos pensar en algunas otras patologías como deficiencias que también nos ocasionen pues pérdidas de la consolidación ósea, así como pérdida de la densidad ósea. Y lo más importante, cuando un niño viene consecutivamente al doctor y con consecuencia hace muchas fracturas, hay que identificar también que no se trate de un caso de abuso o de un síndrome de un niño maltratado. A lo que comentábamos al inicio, muchos piensan que todos los pacientes con osteogénesis imperfecta presentan esta característica y es lo que más llama la atención, ¿no? Una esclerótica azul. Esto fue presentado desde sus inicios, como lo vimos, y en 1972 algo importante es que Genio y Müller presentaron un trabajo. Nosotros siempre hemos relacionado que las escleróticas son azules porque son delgadas, pero en este estudio ellos demostraron que el grosor de la esclerótica era normal, sin embargo encontraron que en estas escleróticas azules había un aumento de gránulos de electrones entre las fibras de colágeno, lo que quizás es lo que principalmente ocasiona este color azul. Algo importante también es que puede ser que en algunos pacientes estas escleras azules con el tiempo disminuyan y se tornen normales. El azul es este azul característico, que pareciera que les dejaron caer una gota de esta pintura, ¿no? Muy característico, pero no está presente en todos, como lo vimos, principalmente más en el tipo 1. Las radiografías. Usualmente esta radiografía es en un niño, pero este niño, por la radiografía y por todo esto podemos decir que es un niño que ya ha sufrido de varias fracturas porque la deformidad ósea siempre es secundaria a los traumatismos y la, bueno, la formación de callo y la tensión que ocasionan algunos músculos todavía, lo que ocasiona esta deformidad en sable o en arco. Lo que observamos, pues es una pérdida de la mineralización ósea, una osteopenia, se observan que las corticales son más delgadas de lo normal y pues lo que comentábamos, ¿no? Algo característico que pueden observarse es esto que les comentaba desde el inicio, los huesos wormianos. Esta es una radiografía de un recién nacido y lo que observamos es esto, ¿no? Esta fragmentación que es a lo que denominamos los huesos wormianos. Si lo logra observar acá, acá podemos ver un hueso más liso, continuo y en esta parte se ven los fragmentos, ¿no? Algo importante de estos pacientes es que puede ser que nazcan con una columna normal, pero con el tiempo, el mismo peso y la pérdida de la mineralización ósea y la capacidad de carga del hueso, ocasionan que pierdan altura algunos cuerpos vertebrales, secundario a fracturas, lo que ocasiona, pues, esta deformidad es coliótica, ¿no? Que es algo importante que caracteriza a estos pacientes en la adultez. Como observamos aquí, este es un seguimiento de una radiografía de columna en AP. Observamos cómo se va viendo una deformidad y que esta deformidad se va marcando con el paso del tiempo. Observamos también a nivel de las caderas y aquí ya hay una cadera que está tratada de manera quirúrgica, ¿no? Esto es importante, la deformidad en la columna vertebral porque es una deformidad que va a traer como consecuencia problemas en la ventilación y mecánica torácica. Este es un recién, este es un bebé que también hemos visto, bueno, una radiografía de miembros pélvicos de un pediátrico donde observamos esta deformidad, ¿no? Unas corticales delgadas y observamos aquí los que saben de fracturas, podríamos decir que aquí hubo una fractura y está en proceso de consolidación y remodelación, ¿no? La remodelación se logra en estos pacientes y es esta la remodelación lo que ocasiona las deformidades. Se produce un callo hipertrótico y hay un aumento de la densidad en algunas corticales y una disminución en las otras. Esto es algo importante también porque los pacientes con osteogénesis imperfecta sí generan hueso nuevo y realmente generan mucho hueso, pero es de mala calidad, digamos, o es muy es un hueso que no tiene una adecuada densidad para permitir, pues, las cargas. Como observamos en el lado derecha, este paciente fue intervenido, lo que se busca, pues, es alinear nuevamente y disminuir las deformidades, porque lo que vamos a ver más adelante es que lo que buscamos es tratar de que el paciente sea, pues, funcional. Hay mucho, pues, que pensar a través del diagnóstico, ¿no? Estamos pensando que podemos identificar los genes y dónde está el problema, pero podemos hacerle pruebas a todos. Esa es una duda que tenemos, ¿no? Y estas pruebas en este momento existen y pueden ser invasivas o no invasivas. Las no invasivas son aquellas que de cierta manera aparentemente no son invasivas. Las podemos hacer en las primeras semanas o en el primer trimestre y es de cierta manera menos invasivo porque lo que podemos hacer es tomar células circulantes de la sangre materna y esto nos podría guiar buscando si existen, pues, algún gen. El problema es que puede haber falsos positivos o falsos negativos debido, pues, al moncesismo placentario que se debe, que se presenta, ¿no? Inclusive se refiere en la literatura que es muy difícil para padecimientos o principalmente los cromocentes intersecta ligada al cromosoma X y para los autosómicos recesivos cuando los papás son comportadores de la misma variante debido, pues, a las células maternas que ya están circulando, ¿no? Y el otro problema es que no se puede identificar a todos los genes involucrados hasta momento, ¿no? Por lo que, pues, no es directamente muy, no es muy sensible, es algo específico y para los que se conocen, ¿no? Y que puede detectar. Y cuando tenemos un resultado no invasivo positivo, tenemos que, pues, confirmarlo con una técnica invasiva. Dentro de las técnicas invasivas, el problema es que tenemos que hacerlas después o en el segundo trimestre y dentro de ellas hay dos principalmente, la aminocentesis o cordonocentesis. Estas van a presentarnos una mayor disponibilidad y nos pueden decir realmente, pues, un análisis objetivo del colágeno tipo 1 principalmente del bebé. Pero, sin embargo, es algo muy riesgoso porque hay que tomar la muestra directo del bebé y esto puede llegar inclusive a presentar o incumplir con un aborto, ¿no? O un diagnóstico o si en algún momento en el futuro se puede llegar a estandarizar y podemos tener mejores formas, pues, es que nos va a pedir tomar o nos puede dejar tomar decisiones para el manejo del embarazo principalmente y en algunos casos, cuando así se desee, pues, interrumpirlo, ¿no? En algunos casos, pues, tratar de valorar lo que se está buscando. Si existiera alguna terapia como esto que están probando del trasplante de células madre mesenquimales con la finalidad, pues, de que se emite una provisión o una enfermedad muy grave, ¿no? El ultrasonido, pues, nos sirve más como para formas muy graves y esto es por qué, porque podemos ver las fracturas en el producto antes de que nazca, pero de todas maneras no es un método muy confiable. Estos son algunos datos que nos pueden llevar a sospechar de la gravedad del producto. el acortamiento de los huesos, el arqueamiento, fracturas múltiples, la desmineralización severa y algo característico, refieren que no se puede observar una sombra acústica en los huesos, pero esto también es un problema porque es un estudio que es dependiente de, pues, de la persona que lo realice, ¿no? Tendría que ser una persona experta y para lograr a una expertise en una patología que es poco frecuente, pues, es algo difícil. El mal pronóstico que sí podemos ver en un ultrasonido, pues, es porque el producto tiene un volumen pulmonar por debajo del quinto percentil para su edad. Esto lo podemos ver en un ultrasonido o en una resonancia, aunque no le vamos a estar haciendo resonancias a todos, ¿no? Y el polidrasmio es que está asociado con un resultado muy grave en algunos casos. Lo que comentábamos, los hallazgos por ultrasonido, pues, no nos permiten diferenciar si es una osteogénesis o si es algún otro tipo de displasia esquelética. El tipo de vía de nacimiento no ha reportado alguna diferencia estadística debido a que los pacientes con la forma grave, si nacen por parto o por cesárea, el pronóstico de todas maneras es malo. Los productos con la forma, podríamos decir, tipo 3 o tipo 1, que nacen por parto o por cesárea, usualmente han reportado una evolución similar. Lo que sí ha demostrado mucha importancia para el manejo de estos pacientes es el ácido solendrólico y lo que es un bifosfonato, que no son más que unos fármacos que lo que evitan es la reabsorción ósea, disminuyendo el intercambio óseo y lo que produce una mejoría en la densidad del hueso. Se reporta que los pacientes posterior a las dosis o al inicio de la terapia del bifosfonato reportan una mejoría en el dolor, refieren que se siente mejor y lo que sí ha reportado es que iniciar un bifosfonato en un paciente que aún tiene una columna con poca oscoliosis, en seguimiento y en comparación con pacientes que no llevaron un tratamiento o una terapia con bifosfonato, a largo plazo evita o disminuye las deformidades de columna. Lo que comentábamos, ¿no? Ayuda principalmente en la columna disminuir o evitar que exista una disminución de la columna vertebral y pues disminuye por lo tanto la escoliosis. Este es un pues un plan que encontré, estudié un artículo principalmente como lo manejan en España, en México lo que más utilizamos pues es el ácido solendrónico, ¿no? Cabe resaltar que estas solos son ideas y que como me comenzaba, comentaba en el inicio, cada paciente es diferente, ¿no? Este es un algoritmo donde el seguimiento no lo vamos a dar con una densitometría ósea común porque cabe resaltar que no es, no es medible debido a la calidad del hueso, por lo que debemos utilizar esto que denominamos set score para poder llevar un control de nuestros pacientes con los que tienes imperfecta. Los candidatos a bifosonato usualmente pues son niños con tres o más fracturas en un año. Si se lo damos a un niño con una tipo uno o algo que ya está grande y quizás no tenga datos clínicos ni algo, quizás probablemente él no reporte si le damos a un seguimiento alguna mejoría, pero si se lo damos a un paciente que tiene fracturas, que tiene dolor, que está presentando deformidades, es muy probable que este paciente nos deje ver una brecha importante entre y post el inicio de la terapia con bifosonato. Esta radiografía la quise poner aquí porque estas líneas blancas que observamos son consecuencia de la pues de la terapia de bifosonato y no tiene que ver con que sea malo o que sean fracturas, simplemente es una línea que se hace más radiopaca posterior a que podríamos decir que cada línea coincide con cada ciclo de bifosonato. Esta es una escoliosis y podemos observar cómo termina, ¿no? Si podemos evitar esto, pues yo creo que sí es muy factible que los pacientes que tengan riesgo de escoliosis, pues lleven una terapia con bifosonato. Este es otro artículo donde nos presentan el manejo y una revisión de la literatura del manejo del dolor y cómo el dolor, a pesar de que solo le pueden dar paracetamol, digan, o algún analgésico, el bifosonato reporta que presenta un buen resultado. El tratamiento en estos pacientes, pues en la mayoría de los casos siempre terminan quirúrgicos, cuando es una forma que no es leve. Hay formas leves que quizás en la adultez puedan llegar al consultorio porque se fracturaron, pero quizás fuera a ser la única fractura que van a tener en toda su vida. Pero usualmente la mayoría de los pacientes llegan cada año y estos pacientes, si cada año tienen una fractura y si esto comienza desde niños, comienzan a presentar pues las deformidades angulares que observábamos en las radiografías. Lo que buscamos con un tratamiento quirúrgico es restaurar la longitud, disminuir las deformidades y angulaciones y poder hacer que estos niños no estén ligados a una silla de ruedas como nuestro personaje. Todo esto buscando que pueda haber una autonomía de él mismo, que se pueda valer y que pueda poder vivir casi como un niño normal. En la actualidad, pues todos sabemos que existen muchas marcas encaminadas principalmente a diseñar productos o materiales de osteocintes dirigidas a esta patología, ¿no? Como es el clavo facial duval y algunas otras marcas conocidas. Al final, el principio es el mismo, guiar el crecimiento óseo. Lo que buscamos es que al poder, que tenemos este hueso que es frágil, pero si le dotamos de manera importante de un sostén a través del eje y que este eje pueda crecer o que este sostén, este tutor interno, que es un clavo, puede expandirse con el tiempo, no nos permita estas deformidades. Porque al final, pues nuestro paciente queda animado o postrado, ¿no? Lo que se busca cuando ya hay deformidades, pues es hacer cortes que denominamos osteotomías. Las osteotomías deben de ser de baja fricción, evitar sierras y algunos otros productos, otros artefactos que ocasionen la elevación de la temperatura y la lesión de los tejidos adyacentes al hueso, ¿no? Llamémosle periósteo y musculatura y vascularidad. Esto es importante porque si mantenemos el periósteo, este hueso va a pegar, aunque lo veamos así, aunque veamos que quedó hecho pedacitos. Recordemos que estos pacientes tienen una alta capacidad de generar tejido óseo, aunque sea de una calidad no muy adecuada, ¿no? Si observamos esta radiografía, quizás alguien diría, ¿no? Le dejaron de fuera el clavo. Esta es una nueva técnica en, no es una nueva técnica, pero es un, podríamos decir, un truco que están utilizando algunos ortopedistas pediatras con la finalidad de hacer más, lo más larga la vida de este clavo. Este clavo tiene una porción interna que podríamos decir que es una porción hembra y una porción macho y este pedazo que dejaron afuera no es más que para que este niño que tiene cartílagos de crecimiento y mucha capacidad de crecer, pues permita todavía crecer todo esto que tiene acá adentro, más lo que se pueda acá, ¿no? Usualmente antes dejaban los clavos al inicio, al borde, o quizás menos, quizás dejaban esta alma hasta este nivel, lo que ocasionaba que inclusive el paciente iba creciendo mucho y llegaba un momento en el que estas dos partes o la parte interna se salía de la externa y pues perdían cierta capacidad de crecimiento, ¿no? Tenían que cambiar el clavo. Entonces lo que se busca con esto, pues es darle un poquito más de tiempo y de vida útil. Estos son clavos, pues que lo que hacen es guiar, como le decimos, una estotomía, el paciente, pues el pie, si no lo mantener, debemos de mantenerlo alineado durante un tiempo, unos tres semanas por lo menos, que es en lo que va a tardar en hacer un callo y este callo va a impedir que esto gire, ya que estos clavos, como les comentaba, pues es como si tuvieran un alma, pero pueden girar. Por eso es que los protegemos con un, puede ser fibra de vidrio o un yeso. La idea es que el paciente mantenga, pues, la alineación y la rotación anatómica de la extremidad. La vitamina D, a pesar de que no se ha identificado, que esté directamente relacionado con la osteoporosis imperfecta, es muy importante saber que estudios han demostrado, y los expertos han demostrado, que dar una suplementación con vitamina D, ayuda a la mejoría clínica y, pues, de remodelación ósea de estos pacientes y de la consolidación, debido a que estos pacientes, en su mayoría, sí presentan deficiencia de vitamina D, ¿no? Como regresábamos a nuestro paciente, estos pacientes, si los tratamos a tiempo, si los podemos guiar de manera médica con tratamiento multidisciplinario, pues, podemos disminuir las deformidades, podemos hacerlos que vivan de una manera lo más normal a lo que podemos buscar, y podemos ver que en la estadística, si no son tratados estos pacientes, pueden complicarse por problemas pulmonares secundarios a la escoliosis, de ahí que la mayoría, pues, fallecen por cuestiones respiratorias, pero podemos identificar que en este, en estas estadísticas, muchos de ellos, la media de vida fue de sesenta a sesenta y ocho años, que es algo, pues, aceptable, ¿no? En México existen principalmente esta asociación que se llama Antedictos de Cristal, que es una asociación que, pues, se dedica principalmente a esta patología, ¿no? Debemos de recordar que todos los médicos, como sabemos, médicos generales, pediatras, endocrinólogos, inclusive los ginecólogos, cuando llevan a revisión al bebé que nació, pues, debemos de poder identificar esta patología, y que la debemos enviar, ¿no? A un lugar donde se cuente con la infraestructura y las posibilidades de este manejo multidisciplinario, y principalmente, pues, si sabemos que existen personas y lugares que tienen alta concentración, y que tratan varios de estos pacientes, que como les comentaba, es difícil volverse esterto en una patología muy difícil de encontrar, pues, debemos de echar apoyo de esos lugares, ¿no? Y de estas personas que, pues, se han dedicado más tiempo a estas patologías. En México, pues, conocemos al Instituto Nacional de Pediatría, al Hospital Rainers, y pues, en el Instituto Nacional de Pediatría, la doctora Gabriela Morales Pirela, y en el Hospital Rainers, al doctor Gilberto Ríos Ruiz, y de manera, pues, anteriormente estaba en estos institutos, y posteriormente salió, pero sigue actuando en estas patologías de manera privada y de manera autista en fundaciones, al doctor Alfonso Meza Berni, que son personas que tienen, pues, de cierta capacidad, y que lideran equipos en estos institutos, que nos pueden apoyar, ya sea de manera, inclusive, solucionándonos dudas, ¿no?, de los pacientes. Aprovecho para mandar un saludo al Hospital Aurelio Valdivieso de Oaxaca, y al Hospital Presidente Juárez de Liste de Oaxaca, de donde estuve, regresado de aquí, del Hospital Aurelio Valdivieso, como les dije, hemos podido tener varios casos, un lugar donde está el doctor Salabor Zapien, que es el encargado de ortopedia pediátrica, y en el Hospital Presidente Juárez de Liste, donde está el doctor Luis Alberto Pérez Méndez, donde podemos, o donde tiene una estadística hasta ahorita hoy, actualmente, de siete niños que están siendo tratados por esta patología. Los invito, pues, a que se acerquen a los expertos, sigan, espero que todo esto que les haya, que les mostré, les permita aumentar el, pues, los datos acerca de esta patología, que aparentemente pareciera que es muy simple, pero que cuando te empiezas, o empiezas a revisar, te das cuenta de que es una patología que necesita un equipo multidisciplinario, y que cada vez, aunque no nos hemos dado cuenta, ha avanzado mucho. Cabe resaltar que el 6 de mayo se decidió nombrar el día mundial de los coquenes imperfecta. Situación que, porque cada año se trata de hacer un evento o una conferencia para buscar, concientizar en estas patologías. Por mi parte, es todo, podríamos decir, espero que, pues, de esta manera hayan logrado llegar a entender o, o se les haya presentado una, una visión general y, y ver cómo, pues, una patología que es poco sonada, es muy importante actualmente en día y que ha estado avanzando y, y que alrededor de ella se han desarrollado, pues, muchas investigaciones. Espero que todos estos artículos que, que se presentaron puedan ser consultados por ustedes y que les nutran y que les permitan, pues, mantener una, pues, una actualización y poder compartirlos, pues, ya sea con sus compañeros o estudiantes o, o simplemente aumentar nuestra capacidad y nuestra, 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 nuestra interculturalidad, ¿no? En el ámbito médico. No sé si, si existiera algún comentario, alguna duda. Doctor Morales, Wolfgang, muchas gracias. Sí, siempre interesante el conocer algunas otras temáticas en esta ocasión, bueno, hablamos de un tema de ortopedia y traumatología abordado por usted como especialista, pero como bien dijo usted, este manejo tiene que ser interdisciplinario y aquí ahorita vamos a proceder a las preguntas, tiene muchas felicitaciones y agradecimientos. De nuestra parte también agradecemos su colaboración y su compartir. Usted refería, ¿realmente podría hablarse de una patología genética o de una enfermedad ósea? Tiene su micrófono apagado, doctor. Ya, es, teóricamente, en la actualidad, sí es un, es un, lo describen como una, pues, un grupo de enfermedades que están dentro del síndrome de osteogenesis imperfecta, que sí tienen algunos una relación con ciertos genes, pero que en cada individuo, dependiendo de la, pues, de la expresión del gen o de la, inclusive relación de varios genes, pues, nos presentan un cuadro diferente, ¿no? Hay pacientes que puede ser que tengan la suerte de solo tener mutado el gen col 1 a 1 y hay algunos que puede ser que tengan el col 1 a 1 más algún diferenciador de osteoblastoma o es alguno relacionado con, pues, con el colágeno, con el, con el cartílago, lo que va a ocasionar, pues, que ese paciente tenga una, pues, una expresión clínica más florida, ¿no? Y que tenga mayor, este, pues, complicaciones. Lo que se ha demostrado es que sí, todas tienen relación con algún gen, en la mayoría en la osteogénica es imperfecta. Podemos decir que sí. ¿Hay conocimiento de que existan factores hereditarios para presentar esta sintomatología, esta patología? Sí, lo que se comentaba, ¿no? Hay patrones autosómicos dominantes y autosómicos recesivos, que inclusive ya están directamente relacionados con ciertos, ahora ya no los llamemos tipos, sino ciertos grupos, como el grupo 1 o el grupo 4 o el grupo 5, que, que sí tienen, pues, esta, pues, herencia genética y que por eso es importante identificar en aquellas personas que puedan llegar a ser portadores, aunque no existe actualmente algún estándar o poder llegar, digamos, a laboratorio y decirle, quiero que me hagan un, un, pues, un stock para detección de osteogénica es imperfecta, ¿no? Lo que podrían hacer, pues, es ir a tratar de investigar o que les hicieran una revisión de, de su, pues, de su colágeno tipo 1 y ver si reporta ahí algo. Pero sí existe esta relación genética. Muy bien, doctor Wolfgang, muchas gracias. Ahora damos pie a la pregunta de Rafael C.P. Ramos, dice, ¿hay forma de detectar este defecto antes del cual, antes de qué semana de gestación habría esa forma de identificarlo durante el embarazo? Pues, lo que comentábamos es que en el primer trimestre se pueden hacer estas, eh, buscar estas lesiones a nivel de métodos no invasivos. Sin embargo, lo más, eh, podríamos decir objetivo sería tomar una muestra del producto dentro de la madre, aún en la gestación, pero esto es muy riesgoso porque nos podría ocasionar, pues, complicaciones del embarazo. Posteriormente, lo que comentábamos, ¿no? Que un ultrasonido que sí se realiza cotidianamente a todas las embarazadas en el primer, segundo, tercer trimestre, podríamos ver que en el segundo, a finales del segundo o en el tercer trimestre, si nos está, eh, reportando ahí, pues, algunos huesos con las características que dijimos, ¿no? Baja densidad ósea, que no presenta sombra acústica o presencia de deformidades óseas ya marcadas con presencia de fracturas o lo que denominan un, una parrilla costal con, pues, podríamos decir como, como, como collares ahí a nivel de la parrilla costal o con callos sólidos, pues, nos podría decir que sí debemos de buscar algo en este producto, que, pero no podemos completamente decir que nuestro gen es imperfecta. Como comentábamos, puede ser alguna otra cosa. No es un método muy efectivo, digamos. Sin embargo, si tenemos la sospecha por herencia de algún familiar o de la madre, pues, podríamos decir que sí podríamos ir enfocándolo. Tiene que ser algo, pues, eh, como lo comentaba en una, en una clasificación, ¿no? Donde debemos valorar, pues, la historia clínica, la presentación de la paciente y el antecedente hereditario. Así es. Pasamos al comentario de Eduardo López Jiménez. Dice, ¿cuándo se podría considerar el tratamiento de soporte de cuidados paliativos para este tipo de patología? ¿Y cuál es la causa principal de agonía de este padecimiento? Pues, como lo comentábamos, la mayoría de estos pacientes, cuando son tratados, inclusive, deambulan, aunque sí hemos podido observar que algunos sin tratamiento llegan, pero lo más, o lo que les más complica la vida, lo que les presenta más complicaciones que son las deformidades a nivel de la columna vertebral, ¿no? Porque producen escoliosis y esto nos compromete la ventilación y, pues, todo esto a nivel cardíaco y lo que principalmente, pues, compromete la vitalidad, pues, esta ventilación no puede ser que en la noche presenten alguna complicación secundaria también, a la glada, o alguna fractura por fragilidad a nivel de la columna y que nos comprometa, pues, ya lo que sería la médula espinal. Sin embargo, se refiere que, pues, estos pacientes, pues, fallecen como una persona normal, digamos, no hay un cuadro como que, digamos, que deterioran, deterioran, así marcado, sino que, pues, es un deterioro paulatino, inclusive, largo, y, pues, inclusive, como lo comentaba en la revisión, pues, muchos inclusive mueren de causas naturales, ¿no? O desconocidas. Muy bien. Susana Novella nos dice, habiendo antecedentes, ¿hay alguna forma de prevenir que se presente el problema? Usted habló de interrumpir el embarazo. ¿Es una causa posible de aborto legal? Es que este sería como un caso que se tiene que valorar, digamos, pues, en cada, pues, en cada paciente, ¿no? Cada paciente es diferente, cada caso es diferente. Es un caso que tendrían que valorar continuamente, inclusive, porque, como se comentaba, si es una presentación grave, estos pacientes probablemente no lleguen a finalizar el embarazo, o inclusive, pues, no, pues, como lo comentaba, no, no se obiten o tengan algún problema antes de que, pues, de que, pues, de que nazca. Y si llegan a nacer, puede ser que fallezca. O es difícil, digamos, poder decidir de una manera general. Tendría que ser valorarse de manera integral. Inclusive, creo que en cada hospital hay un, algo que había hecho un comité de ética y se conjuntan, valoran el caso, le dan las opciones a lo familiar. Inclusive, muchas veces, el familiar es el que va a decidir, ¿no? Pero se tiene que hacer una sesión del caso. Muy bien, gracias. La doctora Magda Gil nos dice, buenas noches, ella es médico especialista en rehabilitación. ¿A qué edad se pueden indicar los bifosfonatos? Pues, usualmente, como es más posteriormente, cuando ya se presentan fracturas y estos niños empiezan a presentar fracturas, o cuando ya se detecta es cuando comienzan a caminar, empiezan a jugar y todo esto, pues, usualmente son niños mayores de cinco años, a veces, que es en el grupo de edad en el que pueden empezar a usarse, ¿no? No hay exactamente una edad festita, pero son pacientes que ya empiezan a caminar, digamos, usualmente, pues, por arriba de los tres años. Muy bien, doctor, pues, estamos terminando con esto, los comentarios y preguntas, el resto son felicitaciones, para ustedes, el agradecimiento de haber compartido. Yo lo quiero invitar a que nos dé su mensaje final o conclusión de este interesante tema. Pues, no me queda más que, pues, agradecer también el espacio. Espero que siga existiendo, que sigan acudiendo más médicos a este, pues, a estas que existen y, pues, recordarles que hay muchas patologías, como las que tienen sin perfecta, y que, pues, espero sigan nutriéndose de todos estos casos, y no me queda más que agradecer y felicitar a todos los que asistieron también, y espero les haya gustado. Pues, muchas gracias, doctor. Yo creo que dejó claro que, además, de los especialistas, como los ortopistas y traumatólogos, pues, interviene un equipo realmente interdisciplinario, ¿verdad?, que tiene que ver con genetistas, que tiene que ver con nutriólogos, psicólogos, medicina física y rehabilitación, neurólogos, pues, todos los que usted sitúa. Entonces, yo creo que en México tenemos muy buena medicina y ahora toca realmente trabajar en equipo en pro de la salud de todos los mexicanos. Pues, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Agradecemos nuevamente que haya estado acompañándonos y, por supuesto, cordialmente invitado para cuando usted guste, nuevamente compartirnos nuevamente algo más. Y a todos ustedes que se conectaron, queremos agradecerle su presencia hoy miércoles 9 de agosto a un programa más del Masterclass. No quiero terminar sin invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, las oficiales de Medical Legal Center, que es Facebook y que es Instagram. También que visite nuestro blog, nuestra página www.medicallegalcenter.com. Y, por supuesto, cordialmente invitados para vernos nuevamente dentro de 14 días, dos semanas, el día 23 de agosto, en un nuevo programa que será muy interesante también. Muchas gracias a todos, nuevamente, doctor, le agradecemos su presencia y a todos una feliz noche y buen descanso. Hasta pronto, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.